¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal y hoy tenemos video de maquillaje. Tenía muchas ganas de hacer algo con contenido, algo que les fuera súper útil. Estuve revisando la lista de mis videos y me di cuenta que no había hablado específicamente sobre colores de sombras para los ojos. Les había hablado sobre el tipo de color que podrían utilizar dependiendo su color de ojos, pero hoy vamos a estar hablando específicamente de los colores fríos. Antes de empezar y como siempre, las invito a que se suscriban a este canal. Es gratis y cada día somos un poquito más en esta comunidad. Ya pasamos los 15.000 suscriptores. Muchísimas gracias por acompañarme. De este lado de la pantalla está ese botoncito. Púlsalo para que me acompañes. Este video, colores fríos, colores cálidos, colores neutros, voy a tener que dividirlo en partes porque es mucho el contenido y la verdad para que nos queden claras algunas cosas es mejor si lo hacemos por partes. Hoy vamos a hablar de colores fríos y estaba escogiendo con qué comienzo, neutros, cálidos, fríos y honestamente los fríos sé que me van muy bien porque por mi tono de piel yo soy lo que llaman invierno. Me van muy bien este tipo de colores. Sin embargo, yo soy muy, muy, muy fan de los colores cálidos y haciendo una balanza en mi canal creo que tengo más videos con colores cálidos que con colores fríos. Entonces me quería salir de esa zona de confort, hacer algo diferente, hacer algo bien dramático, algo bonito, algo que les invite a ustedes a practicar con colores que están fuera de lo común. Para eso, estuve revisando en esa caja de maquillaje. Tengo una caja de maquillaje con productos que no he estrenado y me encontré con algunas paletas de Line 2U que no había utilizado y dije, bueno, qué mejor oportunidad que poner a prueba estas paletas, ver cómo funcionan y además indagar un poco en sus colores. Esta paleta Tropical creo que es una edición especial de Line 2U. Como saben, y bueno, si no lo saben, Line 2U es una marca mexicana, es una marca, si no me equivoco, de Monterrey. Les voy a estar dejando en la parte de arriba un video con una reseña completa, completa, completa de estos productos que me llegaron por parte de esta marca y por lo cual me siento súper, súper agradecida con Line 2U por haberme hecho llegar esta caja de productos que les digo, no lo he utilizado todo, he utilizado algunas cosas que se han vuelto de mis favoritas. Pero esta paleta, en les voy a estar mostrando lo hermosa que es. Es una paleta con colores muy, muy fuertes, digamos colores que no llegan a ser completamente neón, pero sí están muy, muy, muy cargados. Son colores en su mayoría fríos y precisamente voy a hablarles qué son los colores fríos, pero primero les quiero mostrar una parte de los productos que utilicé. Estuve utilizando para este maquillaje algunas de las sombras de esta paleta de Line 2U y tengo esta otra, que esta sí no tiene, digamos, descripción en la caja. Voy a estar buscando en la página para conocer el código de esta en caso de que lo tenga. Estuve utilizando también de esta paleta estos tres colores. El café, este color aqua y este color negro con un poquito de destellitos. Yo los voy a estar dejando al lado de, pues, de esta imagen, de mi imagen al momento de que me maquille un close-up bien, bien detallado de estas sombras. Mi bubu tuvo la gentileza de hacerme una sesión de fotos para estas paletas que están divinas, mis chicas. Estas paletas de verdad que me encantaron. Las voy a estar incluyendo en los próximos tutoriales y siempre digo lo mismo, pero en serio que cuando vaya a hacer un look así, cargado, dramático, con colores bien intensos, estas me encantaron. No es una reseña sobre las paletas de Line 2U porque se haría demasiado largo el video, pero les digo desde ahorita que son muy, muy, muy buenas. Mis chicas, y para hablarles de colores fríos, esto es muy, muy fácil. ¿Qué se imaginan ustedes al momento de pensar en algo frío? Se imaginan la nieve, se imaginan tal vez la noche, tal vez se imaginan el mar, ¿verdad? El mar, así solamente ver el agua y todas esas tonalidades. El azul, el violeta, el verde, estos son los colores que por excelencia se dicen fríos. Estos son los colores que evocan a una sensación de frío, de esa temperatura baja. Todos los que caben entre el verde y el azul, toda esa gama de colores vamos a determinar como colores fríos. Además, el color plata, el plateado, es, digamos, el metalizado frío por excelencia. Partiendo de ese punto podemos tener entonces colores fríos un poco más neutros y fríos un poco más calios. Yo pienso que más adelante voy a estarles hablando a profundidad de esto porque sería demasiado, demasiado, demasiado largo este video. Pero rápidamente, ¿qué es un color frío un poco más neutro? Esto es un color azul que tiene en su composición un poco de blanco, entonces no lo hace tan puro, no lo hace tan sólido, un azul tan, tan sólido. Lo hace un poquito celestón. Digamos, los rosas bebé, el azul bebé, el verde menta, esos colores que a pesar de que el verde y el azul celeste o el menta sean fríos, al aplicarle un poco de blanco se hacen un poco más neutros. Mientras más se acerquen al tono gris, eso los hace más neutros. Y para hablarles entonces de lo que sería un tono frío un poco más cálido, este ejemplo es perfecto. Este verde, fíjense que es un verde, pero es un verde que sabemos que en su composición tiene un poquito de amarillo. Y el amarillo es uno de los colores primarios. Los colores primarios son azul, rojo y amarillo. Entonces, al aplicarle un poco de amarillo a este tono verde, lo vamos a hacer un poquito más cálido. Mientras más tonalidades cálidas tenga cualquier color, pues lo vamos a estar llevando a ese extremo. Espero estarme dando a entender porque sé que es mucha información. Morado, azul, verde y plateado son los tonos fríos por excelencia. Y básicamente fue lo que quise hacer con este maquillaje. Mis chicas, no me quiero extender mucho más. Les voy a estar dejando el paso a paso de este look que me encantó. Me lo voy a tener que quitar ahorita porque ya en un rato me tengo que ir a trabajar y este maquillaje es demasiado, demasiado llamativo para el programa de televisión. Pero para complementar entonces la parte de reseña de estas paletas de Line 2U, esta me encantó chicas porque además trae los tonos y podemos identificar fácilmente el nombre de cada sombra. Pero eso no es lo más importante. Aquí pienso que esta es una paleta que complementa perfectamente un kit de maquillaje por tener estos colores tan intensos, tan bonitos. Pero lo chévere de la paleta es que trae la tonalidad mate y la tonalidad metalizada. Voy a hacerles rápidamente un swatch. Esta celeste de acá tiene un poquito de caída. Tiene bastante glitter, pero está hermosa. Voy a hacerles un swatch rapidito para que vean qué bonitos están estos colores. Miren qué intensos están. Están hermosos. Y esto definitivamente no puede faltar en nuestro kit de maquillaje. Hace poco estuve haciendo una masterclass con Martín Catalogne que amé esa masterclass y lamento no haberme llevado esta paleta porque él hizo una combinación hermosa entre rojo y morado para empezar a hacer la profundidad en el look que nos presentó. Y hoy cuando saqué estos productos dije, esta era la paleta que me tenía que llevar para esa masterclass. Me llevé una que, bueno, me encanta o más bien me encantaba hasta el momento que la puse a prueba ese día. Esta, sin duda alguna, va a entrar en esas que voy a recurrir cuando quiera hacer maquillajes así súper, súper dramáticos. Bien pigmentada, mis chicas, les comento que de esta paleta y es algo importante que les quiero decir, estuve utilizando este café que, como se fijan, es un café con, digamos, un buen, una buena carga de amarillo. Esto es un café cálido. Entonces, se pueden combinar colores cálidos y colores fríos en un maquillaje totalmente. Totalmente. No estoy de acuerdo con esa teoría de que los colores fríos solo van con colores fríos y los colores cálidos van con los colores cálidos. Ojo, lo importante es que vayas entendiendo cuáles son los colores que realmente combinan, porque si me hubiese hecho yo entonces la profundidad en amarillo y me hubiese colocado un morado de este lado, estaría rompiendo con la estructura del ojo. Entender que los colores más claros van a servir siempre para iluminar y los colores más oscuros son los que van a dar profundidad al ojo. Y partiendo de ese punto se pueden hacer mezclas infinitas y muy, muy interesantes. Yo estuve utilizando entonces este café para empezar a hacer la transición en mi ojo. Fue el único color cálido como tal que estuve utilizando para esta paleta. Aunque yo esta paleta la siento bastante neutra, rompiendo un poco con este amarillo, pero estos colores, este café no es completamente neutro, es bastante oscuro. No estuve utilizando el resto. El negro bastante intenso, muy bonito. Y esto, también les quiero comentar que esta sombra café prácticamente no tuvo fallout al momento de yo ir con la brocha, con el pincel. Me encantaron estas paletas. Y para complementar ese maquillaje estuve utilizando esta de, también de Line to You, esta paletita Highlights, que es la primera vez que la utilizo y estuve colocando mi highlight, mi iluminación con ella. Está muy linda, chicas. Le tengo que dar más uso a ella porque sé que le voy a sacar mucho provecho. Estuve utilizando este color que es el más frío de todos y no quería romper como con ese esquema. Y complementé el rubor con esta otra paleta de Line to You, que saben que es de mis favoritas. Esta la estuve mencionando en mis favoritos del 2018. Mis chicas, básicamente estuve haciendo todo el maquillaje con productos en polvo de Line to You. La marca me sigue, me sigue dando muy buenas sorpresas. Si no la conocen, denle una chequeada a la página web para que vean todos los productos que tienen. Esta es la parte de la reseña de este video. Las dejo con el tutorial, el paso a paso para este maquillaje con colores fríos, que sé que les va a encantar practicarlo. Anímense, que no les dé miedo. Comenzamos. Vamos a comenzar preparando nuestro párpado. Me han visto hacer este paso un montón de veces. Vamos a estar utilizando una prebase para ojos. En este caso estoy utilizando la All About That Base de J.Cat Beauty. Ya saben que me gusta mucho. Marcando muy bien debajo de la ceja, aplicándolo con un pincel y quitando el exceso y unificando toda la textura del párpado con una esponja. Luego voy a estar aplicando una pequeña capa de polvo traslúcido. Estuve utilizando el polvo de RCMA porque es completamente sin color. Voy a estar tomando esta primera sombra, esta sombra café, y les dejo la fotografía para que vean lo bonito de este color. Esta sombra la voy a estar aplicando a manera de transición y aquí no se cansen de difuminar. El secreto de este maquillaje pienso que fue que me esmeré mucho con la difuminación de cada una de estas sombras. Fíjense que no volví a tomar color, fue con la primera aplicación, pero sí le dediqué un buen tiempo a difuminar esta sombra a lo largo del párpado llevándola bastante arriba y mientras la fui subiendo la fui disimulando un poco más. Para eso es la difuminación. Ahora vamos a tomar este color morado, es hermosísimo, súper intenso, con una brocha un poquito más cortita también para difuminar, pero más cortita. Esto me va a servir para depositar color y empezar a difuminar por encima de la cuenca. Fíjense que me estoy maquillando con el ojo abierto y estoy aplicando este color encima de la cuenca. Aquí lo importante es que esta cuenca quede bien, bien intensificada, pero desde el punto de inicio de la cuenca hacia arriba, en el párpado fijo. Voy a estar tomando un poco más de color para llevar entonces esta sombra hacia afuera. Fíjense que la estoy rasgando, la estoy llevando hacia afuera y la estoy llevando por todo el arco del ojo, bien, bien difuminada, que empiece a integrarse. Aquí tomé un pincelito limpio, esto fue una de las cosas que aprendí en la masterclass con Martín Catalogne y estuve entonces limpiando los bordes, haciendo que se unieran un poquito más, esto para disimular dónde comienza el morado y dónde comienza el color café, para integrarlos, para que se vea más armónico. Y repito, este paso tantas veces necesite para conseguir esa intensidad que estoy buscando para este look. Ya lo saben, no se cansen de difuminar, los colores morados son colores un poquito más complicados de trabajar. Normalmente no los utilizo porque se encuentran muy poquitas sombras con buena pigmentación y que no dejen parches. Esta no fue el caso, está estupenda. Regreso al color café con la misma brochita para intensificar un poco mi transición y luego vuelvo a tomar un poco de morado para entonces ir construyendo la parte más intensa, digamos la profundidad de este look y voy a difuminar entonces todo esto justo, justo, justo en la línea de la cuenta. Quiero que quede bien intensificado, sin tomar mucho más color, voy a manera de circulitos empezar a difuminar todo esto. Ahora sí voy a pasar con el mismo pincel a tomar este color azul celeste, un poquito más intenso que un celeste, muy bonito y lo quiero empezar a integrar con el color morado. Quiero entonces que esta profundidad vaya de un poco de negro que solamente lo aplicaré al final, morado y luego este azul. Voy a tomar entonces un poco más de azul para intensificar. Regreso a mi pincel para limpiar los bordes. Siempre es importante que tengan entonces este pincelito para que no vayan a quedar parches. De esta manera vamos a integrar estas líneas. Aquí me verán jugando un poco con la combinación del azul y del morado para darle más estructura a la profundidad. Este color lo voy a estar llevando también por la línea de la cuenca y me gusta que quede bien bien intenso ahí en la parte de la profundidad para que no quede solamente un color morado sino que se vaya haciendo la transición y que vaya aclarándose un poco más. A manera de toquecitos y difuminando por toda la cuenca estoy aplicando esta combinación de azul y de morado. Quise hacer un cut crease y ya lo marqué y sobre esta prebase voy a estar aplicando este color verde aqua que no es completamente mate, es un poco satinado, tiene una fórmula súper súper linda, tiene destellitos de luz, no tiene glitter pero está muy muy hermoso, muy iluminado. Aquí lo importante entonces es unificar este color aqua con el color celeste y por eso voy a estar aplicando al lado, justo al lado, un poco de celeste y también voy a tomar un poco de morado. Todo esto lo voy a estar entonces puliendo o barriendo estas líneas duras con mi pincel, el que está limpio y ahora con un pincel de precisión y un poco de morado. Voy a marcar justo donde termina este crease para marcar una pequeña línea disimulada, no queremos que quede muy dura y para eso entonces también vamos a regresar a nuestro pincel para limpiar. Para comenzar a darle luz a este look voy a estar tomando el celeste metalizado y lo voy a colocar justo sobre el color celeste. Chicas, ahora voy a tomar estos tintaline de Bisú, este color azul está hermosísimo, les dejo en la caja de información el tono y lo voy a estar aplicando en la línea inferior de mis ojos, no en la línea del agua, eso lo haremos más adelante y con otro pincel de precisión voy a barrer esta línea para que me sirva como una pequeña prebase porque voy a estar aplicando entonces sobre este delineado en crema sombras, obviamente en polvo. Voy a estar tomando el morado metalizado de esta paleta y lo voy a estar aplicando en la primera parte de la línea inferior. Lo voy a llevar hasta el medio de este delineado y del medio al lagrimal voy a estar aplicando entonces el celeste metalizado. Ahora sí, para darle un poco más de profundidad tomo el color negro metalizado y justo en el extremo lo voy a estar llevando hacia arriba con un pincel angular. Esto es para darle un poco más estructura. Fíjense que no tomé más color, sencillamente lo estoy arrastrando un poquito hacia la profundidad del ojo y la línea me está quedando un poquito dura pero esto es para darle estructura a este look. No se preocupen, esto lo vamos a estar difuminando pero fíjense que de esta manera entonces queda bastante rasgado. Voy a tomar este pincel limpio que ya no está tan limpio, obviamente al aplicar una sombra negra tengo que volver a limpiarlo para que no me vaya a manchar de negro el resto de las sombras y lo voy a estar llevando un poquito hacia adentro. Ahora voy a tomar el pincel con el que estuve depositando la sombra morada, voy a tomar sombra negra y voy a dar un pequeño toquecito de negro en el extremo. Vuelvo a mi tinta line de Bisú, este color azul hermoso, lo voy a estar aplicando en la línea del agua para reforzar la intensidad de esta línea inferior de pestañas. Ahora viene la parte más divertida mis chicas, voy a estar tomando estos Galaxy Bomb de Cara Beauty, súper lindo. Este color no recuerdo tampoco cuál es, se los dejo aquí a un ladito en el video y con un pincel, fíjense que no lo estoy haciendo directamente con el aplicador del producto, sino con un pincelito voy a estar distribuyendo este producto. Chicas, este producto seca bastante rápido, hay que hacer esto rápido si no les va a quedar un parche demasiado sólido de glitter y no era lo que yo estaba buscando en este maquillaje, entonces por eso lo hice con un pincel plano de cerdas sintéticas, esto me va a ayudar a distribuir mejor este producto y un pequeño toquecito más intenso en el área del lagrimal, que es donde quiero concentrar la luz. Ahora voy a hacer mi delineado y va a ser un delineado sencillo, no voy a hacer cat eye, un delineado solamente en la línea de las pestañas, que va a engrosarse un poquito del centro hacia afuera. Luego coloqué pestañas postizas, retoqué mi rubor, mi iluminación, un poco de gloss y listo mis chicas, este look con colores fríos. Mis chicas, este es el resultado final, ya hablé bastante al principio de los productos, ya les expliqué de qué van los colores fríos, ya les dejé el paso a paso. Espero que les haya gustado, de ser así, regálenme una manito arriba y además espero que lo pongan en práctica y si lo hacen, por favor, etiquétenme en sus fotografías en mi Instagram, gabrielavila11 para que me encuentren en mis redes sociales, déjenme un tag con su look para conocer cómo les va practicando esta técnica que con muchísimo gusto les comparto, que yo sigo aprendiendo cada día un poco más. Honestamente, ir a la clase de Martín Catalogne me actualizó en algunas cosas que realmente quería afinar y me pareció excelente, la disfruté muchísimo y bueno, nos vemos en un próximo video hablando de colores cálidos, de colores neutros o de cualquier cosa que sea bonita e interesante en el mundo del maquillaje, la belleza y el bienestar. Bye, bye. Chau.